En mis ojos está la memoria de la verdadera Latinoamérica. Latinoamérica del saqueo de las materias primas, regímenes caídos, corrupción política y catástrofe social. Latinoamérica de la selva que se muere por codicia. Comunidades indígenas destruidas, niños que mueren por millones cada día. Niños hambrientos, madres llorando, familias de luto. Para enriquecer, no solo a bancos y corporaciones, sino a un muy pequeño grupo de personas que no saben o no les importa. A veces quisiera poder olvidar a esos hermanos, a esas hermanas y sus miradas, bombas atómicas de pobreza que he visto en el sur. Acá en el norte, esas personas son solo números que muy pocos ven y que no salen en ninguna parte en las computadoras de Wall Street. ¡Gracias! 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 En las noticias de la mañana anuncian que la tristeza ha subido dos puntos y hay escasez de palomas que asesinaron al anciano que y hay escasez de palomas que se despeja de la noche. ¡Gracias! 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 ¿Quién es el sueño americano? Hay una razón por que se llamen un sueño. ¿Quién es ahí? ¡Cockadoodledoo, hermano! No, 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 no! No tengo más dinero. Mi trabajo es malo ahora, por favor. Tengo más dinero el próximo mes. No puedes tomar mi casa. ¿Es tu signatura? Ok, bueno, me ayuden a trabajar algo, ¿sabes? Quiero decir, tú dices que soy un buen amigo de crédito, ¿verdad? ¡Hey, espera! Mi madre está ahí. ¡No, no, 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 no. Así como el protagonista de esta historia de dibujos animados llamada El Sueño Americano, mira como los bancos y la policía se llevan a su sueño americano, en este caso personificado por su perrito. Así, millones de personas se vieron despojados de sus casas o sus ahorros. Desde que la burbuja del mercado de casas explotó, desnudando la falta de liquidez para respaldar el supuesto capital de las grandes empresas. Desde los grandes bancos a las grandes aseguradoras, de repente, todos se vieron sin efectivo suficiente para respaldar las pérdidas. En otras palabras, el sistema estaba operando en bancarrota. Cuando el gobierno intervino para salvar la economía, lo hizo porque, en realidad, el sistema económico de Occidente estuvo a punto de colapsar. El riesgo es la sangre misma del sistema económico actual. Esto no es una declaración subjetiva, sino una realidad concebida en la arquitectura misma del sistema. En otras palabras, dentro del sistema de reserva fraccional, los bancos, corporaciones y demás instituciones financieras operan con un respaldo real del 10% del capital que dicen tener, a veces menos. Este respaldo no es en oro ni en petróleo, como lo fue hasta hace algunos años. El respaldo es en promesas de pago de deudas y poderío político-militar. Al final, el gobierno intervino, pero no para poner restricciones al sector financiero, ni corregir la falla estructural del sistema económico. El gobierno intervino para salvar a los demasiado grandes para caer, como fueron conocidos. Es decir, no solo salvó a los bancos, sino que lo hizo en formas que estos ganaron mucho dinero. Y no solo eso, sino que al hacerlo, endeudó y condicionó el desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. Es algo como lo que acá llaman, socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. ¿Pero quiénes son estos, demasiado grandes para caer? Recuerden que según los principios del capitalismo clásico, el que cae, cae, y nadie lo salva. Así que si dos gobiernos y tres congresos toleraron esta contradicción, sin mencionar el comportamiento ilegal de estos demasiado grandes para caer, esto quiere decir que deben ser muy importantes y muy bien conectados. En este reportaje estudiaremos la estructura del poder financiero y para esto les presento el libro La criatura de Jerkiel Island, escrito por Edward J. Griffin. En este libro se describe un complot para tomarse la totalidad de la economía estadounidense. Supuestamente llevado a cabo e implementado por un grupo de poderosas casas bancarias americanas y europeas al inicio del siglo pasado. Para entrevistar a tan notable autor viajé hasta Los Ángeles, California. Paraει que es una empresa, una comercial empresarios y un institución financierin, pero no es de ninguna de las que son. Pero es realmente, y espero que los sus veers la lista de esto, un cartel, un cartel, un cartel, un cartel. No es diferente de un cartel, 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 un cartel. Y eso es en cuenta de que coincide cuando se encuentran la verdad. Y el punto es que es una empresa privada y se han ido a un parterránsito con el gobierno. El gobierno ha dado, por lo que ha dado la autoridad y el poder de crear el país de dinero. Es un maravilloso arraigamiento, cuando se diga a lo que realmente es. Y en los Estados Unidos, es un grupo de bancos, los grandes bancos. Y se formó un cartel en 1913, cuando el Federal Reserve Act se dio cuenta en la ley. Que significa que se decidió cooperar con los otros, no longer competir. Y se decidió que, desde que el público americano era muy interesado en impulsar un nuevo ley que iba a controlar el poder de los bancos, se decidió que, mejor de que el gobierno de eso, de que el pueblo de eso, se decidió hacer eso, y eso es la razón por la que se quedó muy secreta en 1910, que era tres años antes de la ley, muy secreta, los líderes de estos grandes bancos se quedaron en un tren, un tren, un tren, un tren, un tren, un carro, de Senador Nelson Aldrich en el tiempo, y se viajó por dos noches y un día en el día, de Georgia, de Brunswick, Georgia, se quedó en el tren, se llevó a ferry boat across the Inland Straits a un island llamado Jekyll Island. Y es el motivo, cuando yo escribí mi libro, lo que llamé The Creature de Jekyll Island, porque es un real island. Y es donde se quedó, y se quedó porque era privado, y se quedó privado, y se quedó privado, y se quedó privado de los señores de los reporteros y los políticos, y se quedó en un semana allí. Y se quedó privado, como he mencionado, pero ¿quién se quedó? Lo que se quedó, lo que se quedó en el mundo. Lo que se quedó en un grupo de familias, J.P. Morgan, William Rockefeller, y sus negocios, sus familias, todos tenían mansiones allí, y se llamaban el Jekyll Island Club. Es un island social, es donde se quedó para salir de los días de los días de los días de los días de los días. Ellos vivían en Nueva York, de supuesto. Así que se quedó, y se quedó una semana allí, y se quedó en todo el detalles de lo que se quedó el Federal Reserve Act. Pero los vagas, greedy por más poder y más dinero, se conozcó su plan más ambición, y para, por todos, tomar control de los finanzas de los Estados Unidos. En 1910, un secret meeting se quedó en el J.P. Morgan Estate en Jekyll Island en la costa de Georgia. Este meeting se quedó tan secreto, tan concebido de la leyenda y la conocimiento del gobierno y la conocimiento de los ciudadanos que los 10 attendes usaban codenames. M-m-m-m-m-m. ¡I am clearly the richest man, so I should be the one to run the super secret central bank! I own all the oil in America! I'm clearly richer than you will ever be, hula girl! I should run the super secret central bank! You're nothing compared to me, Lube Job. I shall run the secret bank. Silence! Supreme Master Leader, I didn't know you were gonna be here. I'm not. Neither are you. Dumbass. Oh yeah, right, right. He's so smart. None of you shall run the bank. We have failed in the past because of openness. This time, the key to success is secrecy. The people must believe that they run the bank. Yes! Brilliant! A sneak attack. What's the plan? We first create panic. Then we show them the solution. With our man in office and well-planned timing, we will have our central bank and so the people think it is theirs. We shall christen it federal. The federal reserve. The reason that we did the character, the Supreme Master Leader that way and we used that Red Shield concept was we're representing an idea and a philosophical viewpoint. And you're right, the faces do change, the names can change, they shuffle around. And that's not really, that's the magic trick. That's not really where the real action's at. The real action's at, when you hear this philosophical viewpoint and you hear that people want to do these things, that's what you need to stand up and fight. Not who says it because who will always continue to change and that's what we need to believe in philosophies and ideas. Two times before they tried to create a private bank like the European Bank and even on the coast of blood, the North Americans had resisted until then the influence and sometimes the attack of the powerful private private banks and the attack of the 23rd, 1913. When most of our Congress were at home eating fruitcake, these bastards, I mean, bankers, presented their treasonous act to their newly elected accomplice Woodrow Wilson who had fortuitously already agreed to sign it before he was even elected. En 1913 con la firma de el Acta de la Fed, el Estado le cedió el poder económico a un banco central privado, quien desde entonces vende dinero al país, si lo escucharon bien, vende dinero, cobra impuestos a sus ciudadanos y controla la política económica y el dinero a través de las tasas de interés en el dólar. Es decir, literalmente es una máquina de transformar papel en oro. El problema es que ese papel vale menos cada vez que se imprimen más billetes. Esto se conoce como la inflación. En otras palabras, cada vez tu dinero compra menos y tu riqueza y la de todos en el sistema económico se transfiere a aquellos que controlan la impresión de ese dinero. The people a Washington, and they had it enacted into law. They called it the Federal Reserve Act, but when you read the Federal Reserve Act, you find out there's nothing more or less than a cartel agreement. And so to answer the question, we find out that the Federal Reserve System is a cartel, given the power of creating the nation's money, and there are virtually no restrictions. They can do whatever they want to do, and they always make it sound like they're doing it in the best interest of the people. Of course, you find that in every country. The politicians and the bankers never do anything outwardly for their own benefit, of course. They're always big humanitarians, and so they're always doing it for the people. But once you understand that it is a cartel, and you understand that all cartels have one purpose, and that's to promote the advantage of the members of the cartel, period, then you understand that what's happening here in the United States in the banking industry and in the economy. Every time you turn around and there are another billion or trillion dollars being created out of nothing and being put into some kind of a so-called stimulus program, or it's a bailout program of some kind, if you analyze it, you find out where does the money go? Well, it goes to the banks, doesn't it? It goes to the banks, first of all. They're getting trillions of dollars of taxpayers' money. And what doesn't go directly to the banks goes indirectly to the banks because then it goes to the corporations that are in debt to the banks, the big companies that have so much debt that they can't possibly pay it off. They can't continue to make those interest payments anymore. So then the government passes a law, and the Federal Reserve creates the money out of nothing, and they give it to the corporations as a loan, supposedly. Then the corporations can continue paying the interest to the banks. So when you follow the paths, it always winds up back at the banks. And many people are surprised at that. And the reason they're surprised is because they don't realize that the Federal Reserve System is a cartel, a banking cartel. Once they understood that, well, then it would all make sense. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence. What's happening? Where am I? I believe perhaps you understand now, Pyle, but you are afraid. JFK, Hartman, what does this have to do with my house and my dog? Okay, that's enough. I want to go home now. This is the last president to stand up to the Fed. You must see. On June 4, 1963, President Kennedy signed Executive Order 11110. This Executive Order empowered the U.S. Treasury to issue real money without the Fed. It would have worked. Kennedy's plan to dismantle the Federal Reserve machine had begun. But six months later, John F. Kennedy went to Dallas and never returned. No way. No way they could do that. The new president, Lyndon Johnson, threw out Kennedy's order. And since JFK, no president has dared confront the secret powers behind the Federal Reserve. In all cases, according to the information not verified due to the silence that surrounds the power between the Fed and the government, the Bank of the Federal Reserve cannot be audited by no one, nor the American Congress. It's possible that these banks are part of the owners of the Bank of the Federal Reserve. Es muy posible que esta lista sea cierta. Después de todo, estamos hablando de muchos de los bancos más poderosos del mundo. Estos bancos son dueños de las corporaciones civiles y militares más grandes, así como de muchas de las tierras y acuíferos más importantes de nuestro planeta. A través de privatizaciones, cobros de deudas y compras de compañías competidoras, algunos bancos y grupos de capital poco a poco se están apropiando del mundo. Exactamente tal y como lo dice el libro, La criatura de la isla de Jerkiel. Pero según muchos, el sistema de dominación va mucho más allá de Estados Unidos y alcanza una escala global. Es decir, la Fed es el Banco Central de Estados Unidos, pero no es el único caso. El Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo. Todos estos son bancos privados que controlan la economía de sus regiones de influencia. Estos bancos centrales no solo muy posiblemente pertenecen a los mismos grupos de capital, sino que a su vez tienen un mega banco central que los regula y coordina. El Banco de Pagos Internacionales o Bank of International Settlements no rinde cuentas a ningún gobierno. Y su real valor neto e influencia, así como sus dueños, son desconocidos. De acuerdo a Griffin y a muchos otros, si el Banco de la Reserva Federal es la herramienta de la élite bancaria para controlar la economía de Estados Unidos, el Banco de Pagos Internacionales es la herramienta para controlar a todo el mundo. A quien le quede una duda de que actualmente el poder económico domina al poder político y a las sociedades, piense en los cortes de salud y educación en todo el mundo, para cubrir las pérdidas de megacorporaciones que de todas formas tienen más capital y valor que países enteros. Para que se den una idea, piensen que en el 2004 las 500 corporaciones más grandes valían 60.8 trillones de dólares. En comparación, la producción total del resto del mundo o Producto Mundial Bruto ese año fue de 14.8 trillones. Es decir, todo el resto del planeta ganó casi cuatro veces menos que las corporaciones más grandes. Esto ilustra la desconcertante realidad de que actualmente las corporaciones y bancos transnacionales tienen más poder e influencia que las sociedades y sus gobiernos. Por lo menos en la película del sueño americano, al final los protagonistas tienen la oportunidad de enfrentar al mal Caracas. Los hombres que nos han despegado de despegados en los que nos han despegado. Pero su hubris que nos han despegado. No como nosotros. No como esta banda de inmortales que nos han reunido. Nos han llegado a despegarar a nuestro... ¡Hardman? ¿Es eso? ¡Mi hibón! ¡Oh, mierda! HANK PALLSON HANK PALLSON So we chose our main character basically. We chose Pyle as our main character. The model for our movie was that Pyle was America, was the average guy who just wants to live the American dream and have his dog and have his house. And, you know, in the beginning of the film, we purposefully made everything all pink and blue and pastel. And it's a dream world. There was no there wasn't you didn't have to deal with all the realities that were going on. And when finally the reckoning of reality comes in and he loses everything, then, you know, we brought in sort of the ghost of Christmas past element of having Hartman come into his life and show him, no, all is not lost. It's just you have to deal with you have to live within the confines of reality. And actually, if you're willing to, that will make you freer than you ever were before. And so that's what we're kind of trying to show people is, is, yeah, it's hard to be free, but it's better. And we just need to have the bravery. OK, because Pyle is kind of I mean, he's a he's afraid to do it. He's a coward. He's afraid of all the bad things that can happen. But once he steps up and just says, I'm going to take it on. Give me liberty or give me death. Once he stands up and does that, that's what sets him free and turns him into a warrior. You know, and that's that's what America's got to do. En nuestro próximo capítulo, compartiremos la experiencia de aquellos que decidieron luchar y se tomaron Wall Street demandando un cambio. No te lo pierdas desde el gigante del norte para el pueblo latino a través de Telesur. Yo soy Oscar León, el reportero del sur. Yo soy Oscar León, el reportero del sur.